Ahora, estamos a punto de conocer al tercer primer ministro del régimen. Está claro que Valdés ya no tiene oxígeno. Si llega 28 de julio será una hazaña. Tres primeros ministros en un año es un récord también algo angustioso, ¿no? Sí. Bueno, repito, es un presidente novato que vino sin equipo, que perdió su equipo en diciembre por la crisis de Conga y que está aprendiendo a gobernar. No creo que sea una crisis terminal. Creo que hay mucho tiempo. Por suerte hay crecimiento económico, hay recursos. Hay tiempo para que aprendan. Pero sí, ha sido un gobierno, ha sido un año difícil, ha sido un año de errores, ha sido un año de aprendizaje para un gobierno sin experiencia. Cuando las personas que no votaron por Ollanta, que más bien le hicieron contracampaña, aparecen ahora alabando al gobierno, alabando al primer ministro, ¿esto le generará algún tipo de tranquilidad al primer mandatario? Es decir, ¿él sentirá que esos son sus nuevos aliados? La derecha, los grandes empresarios, ¿se sentirá cómodo en esa compañía? No tengo idea. Creo que no llegan a ser aliados. Aplauden a varias medidas que toma. Y él tiene que llegar a cierto entendimiento con, por lo menos, los empresarios. No se puede gobernar el Perú en contra de la empresa privada. Pero no son sus aliados. Si Ollanta o Mala cae en crisis, si su imagen favorable cae a niveles de Toledo, o si hay más violencia y hay realmente una crisis de legitimidad, ¿tú crees que la derecha va a estar ahí apoyándolo? No creo. Creo que lo dejan solo. Y eso me preocupa. Bueno, la izquierda ya lo dejó solo, ¿no? Bueno, el problema es eso. Mi preocupación es que este gobierno puede quedar aislado políticamente. Que no sería positivo. Porque los presidentes personalistas que llegan al poder y se quedan aislados terminan mal. Terminan en una crisis presidencial. ¿Cuánto peso tiene en este momento la alianza con Toledo? Que se subió al estrado en el momento de gloria. Y ahora cada vez que algo sale mal, se encierra con un mal en Palacio. Y algo negocian y algo conversan, pero no sabemos qué. Creo que está muy bien. Creo que está muy bien. Creo que las fuerzas, sobre todo las fuerzas de sus aliados originales, grupos de centro, centro izquierda, no deberían romper fácilmente los puentes con él. Porque el gobierno necesita aliados. Si queda aislado, la cosa va a terminar mal. Entonces me parece bien que Perú Posible y otras fuerzas de centro negocian, que le den apoyo en el Congreso. Por eso, obviamente que lo critiquen también cuando es necesario. Pero mantener, primero, diálogo con él. Y segundo, darle apoyo en el Congreso es importante. Ahora, la figura de Nadine ha sido mostrada con preocupación por algunos y por otros, más bien con esperanza. Ayer, por ejemplo, el congresista Carlos Bruss decía que le parece bien que Nadine lo ayude, de algún modo, a gobernar. ¿Cómo ves tú esa figura? Mira, los precedentes personalistas, sin partido, sin experiencia, sin equipo, dependen mucho de un círculo íntimo, siempre. Hermanos, a veces el hijo, primo, amigos de toda la vida. En este caso, la esposa. Sin duda es un equipo político. Han trabajado juntos políticamente. Ella tiene formación política también y está muy involucrada en la toma de decisiones. Y como no tiene equipo, depende mucho del consejo de ella. Yo no creo que vaya a ser una candidata exitosa en 2016. ¿Por qué? Primero, porque tendría que cambiar la ley que va a parecer una manipulación de las reglas del juego político que va a caer mal. Segundo, y quizás más importante, en este país los gobiernos llegan al quinto año desgastados. Perú posible... ¿Al primer año también? No, 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 no. Este gobierno está mejor que Alan y que Toledo después del primer año. 40% comparado con donde estaba García y Toledo no está tan mal. ¿Te acuerdas dónde estaba? Creo que Alan estaba en los 30 y Toledo ya estaba en el piso, o debajo del piso. Pero entonces el gobierno no está muy bien, pero tampoco está en crisis. Pero los gobiernos peruanos llegan y Toledo no tuvo candidato en 2006. El APRA ni siquiera candidato en 2011. Es difícil pensar que el oficialismo que gana Perú va a ser una fuerza muy competitiva en las elecciones de 2016. Creo que es poco probable. Pero ¿esta asesoría conyugal es buena para los gobiernos, para los países? Porque finalmente uno se imagina que al final del día Ollanta Humala llega a su casa y viendo la televisión conversa con su mujer y decide si aprueba tal ley, si hace esto, si hace lo otro. Mira, sería mil veces mejor si tuviera un partido de verdad, si tuviera un equipo capaz y experimentado, que ha trabajado juntos y ha trabajado con él por 10 años. Pero lamentablemente eso no existe. No existe. Entonces sí, depende mucho, por lo visto, no lo conozco, del consejo de la esposa. Pero no es el primero. De repente no es esposa, pero hay presidente que dependía mucho de su hermano o de otros asesores no electos. Ahora, de hecho, para los politólogos hacer predicciones es siempre riesgoso, ¿no? Porque luego, si no se cumple, te lo van a sacar en cara, te lo van a enrostrar. Tú has dicho en una entrevista que a fines de los 90 dijiste que el APRA tenía que deshacerse de Alan para volver al poder. Sí, que jamás iba a volver al poder con Alan García en la cabeza. Y bueno, la realidad te desmintió. Así es. De repente en lo de Nadine, aciertas. De repente no. Sí, bueno, los politólogos entendamos no hacer muchas predicciones. Sí, claro. Porque la verdad es que es imposible predecir. El mundo político, las condiciones políticas siempre van cambiando de maneras que no podemos anticipar. Entonces es muy difícil. Pero voy a decir una cosa. Los politólogos tuvieron razón sobre Ollantumala. O sea, ¿cuántos colegas tuyos en los medios pronosticaban un gobierno chavista, velasquista, una dictadora izquierda con nacionalizaciones? Cuando Humala se moderó, hablaban del lobo de piel de codero. Todo, un cuco total. Los politólogos, Martín Tanaka, Julio Kotler, otros que han estudiado de verdad la política, no compartían esa histeria. Decían que el gobierno podría ser débil, podría ser mediocre, inexperto, pero era muy poco probable un gobierno radical, un gobierno chavista, que iba a ser probablemente un gobierno moderado. Los politólogos tuvieron razón. Una vez. No vamos a discutir. Pero en todo caso, el escenario político en ese momento resulta preocupante, sobre todo por el tema de la violencia. Y no hablamos solamente de Conga, hablamos también de Movadef, hablamos también de un resurgimiento del sendero en la selva, de los hechos de la convención, que son trágicos y son también importantes. ¿Cuánto va a representar una amenaza esta especie de resurrección del sendero luminoso para la gobernabilidad? No sé, no manejo muy bien el tema del sendero o el DRAE, es algo que no conozco muy bien. Es preocupante siempre que el Perú tiene un estado muy débil. El estado peruano casi no existe en grandes partes del territorio nacional, fuera de la costa. Y eso fue la causa principal del resurgimiento y crecimiento del sendero en los 70-80. Es la razón por la cual sigue existiendo grupos armados en el DRAE, también el narcotráfico. Sin un estado que existe, que funciona en todo el territorio, siempre va a haber problemas de grupos ilegales y de violencia. Y es un desafío para todos los gobiernos peruanos, lamentablemente. Yo no sé hasta qué punto Movedev va a ser, si se va a ser un actor importante. Creo que es poco probable que algo como sendero, un grupo armado fuerte, vuelva a suceder. Pero la verdad es que no sabemos. Finalmente, Steve, ayer, no, anteayer, ya no sé qué día estamos. Daniel Aguataz se refería a Aldo Mariategui como tu amigo, Aldo Mariategui. Yo no soy su amigo, pero me cae simpático. Tú sí eres su amigo, porque te escribes correos con él, intercambian e-mails. ¿Cómo es que la democracia posibilita esta camaradería? No, amigo no somos, pero sí hablamos. Hablamos en Lima hace un par de años, tomamos una cerveza y intercambiamos e-mails casi todas las semanas. ¿Pagaría por leer esa correspondencia de qué hablan? Discutimos sobre todo. O sea, me insulta, me manda e-mails diciendo que eso, eso lo que acaba de escribir es la peor columna que has escrito. No te hagas razón. Nos jodemos en bromas sobre todo, pero estamos de acuerdo en muy pocas cosas, así que discutimos. Pero me parece bien, me parece... ¿En qué, por ejemplo, están de acuerdo? ¿En qué estamos de acuerdo? Los dos pensamos que Humala debe construir y mantener una coalición amplia en el Congreso. Y si tiene que tejer una alianza con Castaneda, que lo haga. En eso estamos de acuerdo. Que parece que es lo que está haciendo, ¿no? Puede ser, no sé. Pero la importancia de una coalición amplia en el Congreso, estamos de acuerdo. ¿Le ve futuro a esta lista que va a presentar Lucha Cuculiza, como la lista de oposición para la presidencia del Congreso? Bueno, parece que no va a ganar, así que no sé si... ¿Tú crees que no? Sería delirante, ¿no?, que el Congreso de Humala sea presidido por una fujimorista. Bueno, puede pasar, en democracia puede pasar. Gana Perú no tiene mayoría en el Congreso. Bueno, parece que la tradición es que el partido más grande tenga la presidencia. Y hoy por hoy parece que el oficialismo va a poder mantener la presidencia. Pero no hay nada mal y no hay nada extraño que el Congreso, el presidencia del Congreso, quede en manos de otra fuerza política, una fuerza opositora. Está bien. ¿Sería bueno? Podría decir que sería bueno, sí. Las instituciones democráticas históricamente se fortalecen cuando el Congreso y la presidencia estén en manos de fuerzas diferentes. No hay mucha tradición de esto en Perú, pero no sería para nada mal. Ok. Se nos acabó el tiempo, Steve. Gracias por haber venido esta mañana. Mira, estoy decepcionado. Yo pensaba cuando me contactaron, yo pensaba que... ¿Por qué estás decepcionado? Porque yo pensaba que iba a estar en valor de la verdad. Bueno, estás invitadísimo a valor de la verdad. Después te suicidías. Yo me mato invitándolos a todos, pero hasta ahora solamente Susy ha sido lo suficientemente...